Ante las dudas y quejas ocasionadas por el consumidor en fechas del Buen Fin, el director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, pidió a las empresas dentro de las promociones que sean muy claras las ofertas y que se cumplan, que no haya que tomar doctorado en ofertas para entenderle, sino que cualquiera puede darse cuenta en qué consisten para poder comprar, porque cuando la oferta no es clara, lo único que hace es confundir. El Buen Fin se lleva a cabo en la tercera semana del mes de noviembre, comenzando desde el viernes 18 de noviembre hasta el día 21 del mismo mes y correspondiente al año 2022. Si vas a comprar en línea, verifica que la página en la que estás comprando sea oficial. Normalmente las personas abren lo primero que ven en el buscador. Sin embargo, hay estafadores que crean páginas muy creíbles para robar datos bancarios e información. Si quieres saber más al respecto, puedes aprender con una serie de videos en www.elbuenfin.org. No olvides que si tu banco tiene tarjeta digital, úsala para comprar, así puedas proteger tus datos en caso de una estafa. Con información de Marc García para Tiempo.tv